Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo top Top de aplicaciones, en esta ocasión lo que les traigo son 5 sensacional aplicaciones que estoy seguro que les van a encantar y espero que así sea, así es que vamos a darle un voto positivo a este video. Espero que lleguemos a la meta de 500 likes amigos en este video top. No sin antes invitarlos amigos a que se pasen en página de Facebook, ya lo saben, el link estará en la descripción del video ahí todo el tiempo estamos promocionando videos, estamos publicando bonitos wallpapers o fondos de pantalla como el que ustedes están viendo en este tutorial y por supuesto estamos posteando información curiosa sobre tutoriales de tecnología, básicamente aplicaciones y un proyecto que traemos ahí de Excel. Pásense, denle un salvaje like a esta página, por supuesto estarán recibiendo contenido gratuito hasta su celular, hasta su móvil, hasta donde ustedes estén y no olviden suscribirse amigos a mi canal de YouTube, por supuesto es en el que están viendo este video y por supuesto pasarse por todos los demás videos, tutoriales, por supuesto tops, aplicaciones diversas, recomendaciones de apps de gama media, gama alta, unboxings y demás que estamos haciendo sobre tecnología en este canal. Pásense, espero que ya podamos llegar a los 200k suscriptores, muchas gracias y comenzamos ahora sí con este super video. Y bueno amigos, la primera aplicación que les traigo en esta ocasión es una aplicación bastante curiosa, se llama Fast Finder y lo que hace esta aplicación es básicamente abrirnos una pequeña lupa aquí como se pueden dar cuenta y pues vamos a buscar a lo que sea en nuestro móvil, ya sean contactos, por ejemplo vamos a ponerle F, la letra F y nos trae todas las aplicaciones que empiezan con esa letra, nuestros contactos, algunos sonidos, canciones, archivos, todo lo que se encuentre en nuestro celular con la letra F y por ejemplo igual podemos buscar en Google con las letras o en los navegadores principales que nos traiga aquí o en YouTube o en cualquier otra plataforma lo va a encontrar ya sea con esta letra, ya sea con la letra M por ejemplo, vamos a encontrar todas las aplicaciones que encontramos con esa letra, por ejemplo también canciones, carpetas, etc. Fast Finder es un excelente, es una excelente herramienta que bueno está por demás que la tengas ahí en un acceso rápido para que de inmediatamente busques pues lo que tú necesites con esa aplicación. La siguiente aplicación amigos se llama Easy App Locker, con Easy App Lock amigos ustedes van a poder bloquear lo que ustedes quieran desde lo que son contactos, fotos, música, o sea las aplicaciones de música todo lo van a poder proteger por medio de un patrón o un pin como ustedes gusten y bueno la aplicación está bastante genial, a mí me encanta, si ustedes en alguna ocasión olvidan lo que es el patrón de desbloqueo, como en este caso que me sucede a mí que ya olvidé lo que es el patrón, no se preocupen porque les va a llegar la notificación o un contacto para que ustedes puedan pues desbloquearlo desde su correo electrónico, lo único que tiene que hacer es darles olvide el patrón, así es que envíamelo de nuevo y no van a tener ningún inconveniente, van a tener protección contra intrusos con todas las aplicaciones que ustedes gusten y deseen, o sea básicamente ustedes van a poder generar incluso patrones de bloqueo como estos que es una marca o simplemente ustedes van a poder bloquear lo que son sus fotos preferidas o sus fotos prohibidas, lo que ustedes necesiten amigos con esta aplicación lo van a poder lograr, está bastante genial, a mí me encantan ustedes así es que pues yo los dejo con esta aplicación. La siguiente aplicación amigos se llama Foldery, es esta app donde nosotros vamos a poder hacer algo como esto, me lo voy a llevar para acá para que lo puedan apreciar, supongamos que me lo llevo a una pantalla por ejemplo aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? Nosotros vamos a poder tener un sinfín de aplicaciones ya sea en nuestro escritorio o en cualquier pantalla que nosotros elijamos, puede ser una pantalla adicional solitita ahí con nuestras aplicaciones favoritas, puede ser ahí, nosotros agregamos lo que es una una ventana adicional, por ejemplo agregamos ahí lo que es una nueva, ¿no? le damos a añadir página en blanco y pues básicamente lo podemos pasar para acá, Foldery lo que nos hace o lo que nos ayuda es a tener nuestras aplicaciones favoritas o las aplicaciones que nosotros querramos agregar ahí para tenerlas como acceso rápido, la verdad es que está bastante genial, por ejemplo ahí ponemos en YouTube y me manda a lo que es YouTube de una forma muy muy rápida, un acceso directo que podemos tener ahí en nuestro fondo de pantalla, lo podemos hacer interactivo para que tengamos un fondo con movimiento, un fondo que vaya acorde a estas aplicaciones, no los amigos ustedes decidanlo y pues nosotros podemos agregar ahí a Messenger, podemos entrar en lo que nosotros querramos con esta aplicación, ¿vale? Foldery es una aplicación que funciona de la siguiente manera, le vamos a dar ahí en la aplicación, lo único que tienes que ir a hacer es agregando las aplicaciones que tú quieras, aquí por ejemplo podemos seleccionar más apps para agregar a este folder, esperamos a que cargue y por ejemplo vamos a agregar la de Amazon, ¿vale? y listo, ya la tendremos agregado ahí a nuestro Amazon, en la parte de aquí tú los puedes agregar o los puedes ordenar de acuerdo a lo que tú quieras, pueden ser ordenados por nombre o pueden ser agregados o ordenados por orden de cual los fuisteis agregando, ¿vale? con esto puedes eliminar o puedes remover todas las aplicaciones que tú quieras o simplemente puedes seleccionarla aquí y le dices que sí para que se elimine la aplicación, ¿vale? de esta forma es como nosotros podemos lograr tener básicamente este Foldery de aquí que se ve bastante, bastante genial. La siguiente aplicación amigos está bastante genial, ya nos estamos acercando al Top 1, en esta ocasión lo que les traigo es el Flood Browser que es básicamente un navegador flotante que nosotros podemos tener aquí en nuestra pantalla. Está bastante genial, a mí me gusta muchísimo esta aplicación porque lo que nosotros vamos a hacer es básicamente tener aquí un navegador súper rápido, súper efectivo, por ejemplo le damos a YouTube y se va cual bala o al cohete y nos trae lo que son pues el trending o lo que es YouTube básicamente desde un navegador, ¿vale? Está bastante genial, lo podemos transformar en una burbujita y aquí lo vamos a tener para que nosotros lo pongamos ahí y podamos ver lo que nosotros querramos y lo dejamos ahí guardado, ¿vale? Vamos a ver, nos podemos ir nuevamente aquí a la caseta de inicio, tenemos algunos botones por ejemplo para que nos vayamos a Google de una forma muy rápida o nos vamos aquí a la caseta para irnos al principio. Aquí tenemos algunas Zoom páginas que igual nosotros podemos modificar, poner para que sea de acceso rápido. Igual puedes ahí ver alguna búsqueda interesante, por ejemplo, no sé, podemos ir a Blogger y le damos ahí en Buscar, nos busca con el navegador de Google, ese es excelente y podemos entrar ya aquí a lo que es Blogger o a lo que ustedes quieran, ¿vale? Básicamente Float Browser funciona de esta manera, igual nosotros le vamos a dar un tachecito y se va Float Browser. Es un excelente navegador flotante que podemos modificar y ajustar al tamaño que tú quieras dentro de la pantalla y pues está bastante genial, me encanta, no sé, ustedes califican en la parte de ahí abajo. Ya para finalizar, amigos, les traigo lo que es la aplicación número uno de esta tarde, noche o día, depende qué hora del día estés viendo este vídeo, pero nos vamos con la aplicación de Peak Collage. Esta aplicación lo que nos va a permitir es hacer excelentes collages de fotografías, bastante genial de forma libre o como tú quieras. Por ejemplo, aquí de forma libre, lo que yo recomendaba en algún momento, tengo un tutorial completo de esta aplicación, es básicamente crear composiciones, ¿vale? Por ejemplo, crear anuncios, que es lo que, para lo que yo más le daba, lo único que vamos a ver aquí, por ejemplo, Miss Collage. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo, ¿vale? de lo que podemos hacer. Vamos aquí en editar. Esto es en estilo libre, ¿no? Agregas aquí todo un pequeño, unas pequeñas letras, agregas unas formas que trae ya la aplicación, agregas esto y, por ejemplo, pues agregas tus emojis y ya puedes poner un pequeño recuadro aquí con información adicional y lo puedes publicar como una imagen y ya lo posteas en tus redes sociales. Está bastante genial esta aplicación, a mí me encanta, no sé, ustedes. Entonces, por ejemplo, igual puedes utilizar para cortar algunas, por ejemplo, aquí algunos anuncios o simple y sencillamente para hacer collage, le puedes dar aquí en marcos y lo único que tienes que hacer es seleccionar tus fotografías. Vamos a seleccionar estas, por ejemplo, vamos a seleccionar esta, esta y estos que son memes. Le vamos a dar aquí tres fotos y, pues, nos agrega este pequeño marco, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos seleccionar el estilo, ¿vale? Ya nada más las vamos como ubicando, ¿no? Aquí el gatito que se vea o algo así, ¿vale? Dependiendo la cantidad de fotografías. Aquí puedes crear unos momazos tan increíbles con estas imágenes, ¿vale? Y le puedes agregar más, no sé, puedes agregar un emoji, stickers, que básicamente son emojis, ¿vale? Y, pues, simplemente es cuestión de que los agregues. Hay muchísimos que están gratis, hay muchísimos que cuestan, pero, bueno, creo que vale la pena para que tu diseño quede súper, súper genial. Simplemente le das aquí en listo y, pues, ya tendrías lo que es tu guardada. Simplemente la puedes guardar en tu teléfono. La puedes compartir en redes sociales, Facebook, Twitter, donde tú quieras. La verdad es que la aplicación está bastante genial. Me encantan ustedes. Yo la compartiría y compartiría lo que es este video con todos mis amigos en mis redes sociales. Por supuesto, tenemos una meta de 500 likes, que son 100 por aplicación. Espero que te haya gustado estas aplicaciones. Vamos empezando 2019 con todo. Así es que vamos a darle, amigos. Nos vemos en un próximo tutorial. Comenta, puntúa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!